¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con la película de Supercell de Lost and Crowet. Aquí lo tenéis. Es un corto, ya veis que dura 11 minutos. Vamos a reaccionar a él a ver qué pasa. Y vamos a ver qué nos encontramos. Empecé a verlo un poquito y a ver... A ver qué nos trae Supercell aquí. Los duendes, Supercell Present, la brujita, un guardia. ¡Epa! ¡Qué torpe! Les prepara la merienda. Hay los Larrys. Se suben a unos globos. ¡Mira! Unos globos que teletransportan. Hace tiempo que no juego Clash of Clans, así que no sé si hay que ir a otra parte o tal. Sé que habían hecho como una segunda isla, pero no lo sé. A este le falta el casquito. No será un guardia. Ojo, el gigantón. A ver qué pasa. ¡Wow! ¡Qué bueno el castillo, eh! Vamos a bajar un poquito el volumen. Vamos a montar puercos, el gigante esqueleto. Los guardias reales. Mira, ese era el constructor o algo así, que salía en la segunda parte de Clash of Clans. ¡Qué torpe! Pero este no lleva la parte de abajo de la mandíbula, como el otro, ¿eh? No sé yo si podrás ser un guardia. Ahí viene el rey. ¿Será parte de la presentación de la nueva carta o algo así? Porque es que... De Clash Royale. ¡Satisbado una luz dos, eh! dorada. Uy, uy, Larry, Larry. El lorito. Cofrecitos mágicos, épicos, de plata, la corona. Hielo y fuego. Ah, el siguiente será de... el siguiente reto será de... el éxito también. Iba a decir, este fue de espíritus de fuego, el siguiente puede ser de espíritus, pero esto es más de Clash of Clans. Uy, el espíritu de fuego. Está guay, eh, la animación, la verdad. No metas ahí la... ah, digo no metas ahí la corona porque si no la lías. Hay que liberar los espíritus de fuego. Van a quemar todo el castillo. ¿Será el... un esqueleto rey? ¿El próximo rey? El tornado... ¡Epa! Sale con la espada. Puede ser presentación de la nueva carta, eh. Este va de mago... cohetes, bombas... ¿Cómo entran ahí los espíritus de fuego? El alien. ¿Desafío de... todas las tropas esqueleto? Bueno, 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 lo bueno es la que no se va a liar allí, bueno, 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 wow... ¡No! ¡Ojo jo jo! ¡Dios! ¡Este se me parece! Vamos a montar garneros con la princesa Son esqueletos, morir no van a morir ¿Y la corona? Uy, 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 baby dragon Dragón eléctrico Se la trajo A ver Vale, le ha quitado un brazo Uy, la que ha liado Jejeje La que has liado pollito Ya ha quitado la armadura Tiene que escupirlo Con la corona agarrada Descontrol La corona destrozada completamente ¿La vete? Lo importante son los hermanitos Se está ahí el rey Se destroza Se destroza A ver, a ver, a ver Tiene muchas más coronas Tiene muchas más coronas Con los duendecillos Con los duendecillos ahí Friega que friega Sí, pero ¿y el resto del castillo? Y finaliza por aquí, chicos La verdad es que ha estado súper guay Súper gracioso Me ha molado muchísimo Y no sé si van a poner Poner algo más Lo han subido al canal de Clash of Clans Está bastante chulo No hace referencia en ninguna parte Sale al Al environment Tanto de Clash of Clans Como de Clash Royale Al final son las mismas cartas Prácticamente En los dos juegos Y está bastante guay Voy a darle para adelante A ver si hay algo que Aquí esto A ver Vale Nada Ah, vale No hay nada así en especial Esto no lo había visto Vale, pensé que iban a A decir algo más Pues Nada chicos Hasta aquí el El vídeo de De reaccionando a la película De Supercell Al mini corto este Que han generado Está bastante guay Está bastante chulo Me alegro de haber reaccionado A él porque Porque está súper guay Y no me lo esperaba La verdad Así que nada Una vez llegados hasta este punto Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Chau Chau Gracias por ver el video.